La casa de mi hermano, en este momento aparentemente está bajando una cabeza de agua de los más grandes que hayamos visto en la historia aquí. Hace 20 años, una de las mayores tragedias en cuanto a huracanes azotó esta comunidad, la comunidad de Rivas, aquí en el cantón de Pérez Celedón. Muchas familias vieron como en segundos la corriente del río desapareció el esfuerzo de toda la vida. Bienvenidos a esta serie de reportajes, el huracán César, 20 años después. Cualquier cantidad de gente, porque imagínense que el sector de Pueblo Nuevo es bastante grande. Usted no se imagina lo que es estar uno ahí, ahí, viendo el río a los dos lados y este montón de leños dándole a las casas, el montón de piedras bajando, los palos, los árboles, todos esos árboles, donde bajan enteros, ¿verdad? Como si fueran una mata, cualquiera, ¿eh? No fue bien porque logramos salir con vida, pero estuvimos aislados el domingo en la mañana. Gracias a Dios que el río se vino un toque para este lado y hicimos un puentito por allá y pudimos salir para allá. Si no hubiéramos quedado atrapados allá. Bueno, el domingo, más o menos saltando 10 para las 6 de la mañana, se vino una cabeza de agua. Así como se puede ver, todo eso era un potrero, la parte de allá donde está la cerca viene hasta aquí y viaja hasta el otro lado, unos 150 metros más o menos de ancho. Como puedes ver, ahí quedó todo totalmente destruido. Gracias a Dios que por lo menos fue aquí adentro nada más y se esbrató eso, que no fue, que llegó el agua a la casa y no pasó nada, no hubieron muertes, gracias a Dios. ¿Qué tenían sembrado aquí? No, aquí nada más era potrero. Sembrado hay unas matillas de plátano ahí al otro lado, pero ahí no llegó el agua. Así relataron los vecinos de varias comunidades de Rivas, lo que vivieron en ese momento en aquel lejano 1996. Pero hoy, esta zona luce así, tranquila, con sus ríos cristalinos, comunidad de gente trabajadora y amable. Pero con un recuerdo que sigue vivo en cada uno de ellos. Un recuerdo de momentos duros, de dramatismo, miedo e incertidumbre. Aún se recuerda cómo empezó todo en una tarde de sábado, allá en julio, 20 años atrás. ¿Cómo se vivieron esos primeros momentos, Don Omar? Cuando comenzaba a llover, cuando se veía que el río comenzaba a crecer, ¿cómo se vivían esos primeros instantes? Sí, fue un poco preocupante cuando se comenzó a ver que el río comenzaba a crecer y a crecer y sonaba mucho. Aquí el río cuando se crece las piedras suenan mucho. Y entonces, cada rato se venía uno a vigilar, a ver qué tanto había crecido, a ver si se iba a tirar. Y estaba en esa zozobra a ver qué iba a pasar con el río. Y entonces, como era tarde-noche, no se pudo ni dormir de estar en esa tensión, si el río iba a parar o si iba a salir o qué había que hacer. Pues ahí todo empezó con un baldazo grandísimo el día sábado. Eso empezó un sábado, un baldazo grandísimo a tipo 4 de la tarde. Ahí empezó todo durísimo, un aguacero que todo nos sorprendía. Y entonces ya llegamos a la casa, porque habíamos ido a misa y llegamos a la casa. Y nosotros empezamos a escuchar el radio que decía que los que vivían a la orilla de los ríos, que se alejaran. Entonces, nosotros, como vivíamos tan cerquita ahí, yo iba a ver el río con mi hermana y mi cuñado. Y veíamos que no, que el río no estaba. Los efectos de un huracán categoría 4 se sintieron sobre el país. La zona sur nos escapó. Pero Rivas fue uno de los lugares de mayor impacto. Todo se perdió en cuestión de minutos. Les pasó la casa por dentro y les quedó inundada, llena de arena. Y perdieron todo lo que tenía dentro de la casa. La casa no se la llevó, pero sí perdieron todo lo que hay. Porque al entrar el agua, la arena y todo, todo eso se embarriló. Y todo lo que fueron, todos los aparatos eléctricos y todo eso quedaron inservibles. Y como que una, como decir, como una ola, algo gigantesco así. Tapó la casa y todo y ya no se vio más. Y ya se la jugó a mi casita. Y a esa hora se despegaron los árboles que quedaban de sota detrás de mi casa. Y taponearon el puente que también estaba detrás de mi casa. El puente que va hacia Tibra. Ahí se vino todo entonces lo grueso del río. Ya con piedras y palos y todo lo que había estado jalando durante la noche. Así se vino sobre las casas de nosotros y las desbobardidas. Y nosotros nos abrazamos, mi chiquita, mi esposo y yo. Y nos dimos un beso y ya dice mi esposo, ya esto es el último. Yo nada más cerré los ojos y yo dije, señor, ayúdanos. Dígame qué tenemos que hacer para salvarnos. La fuerza del río hizo que el cauce cambiara de rumbo hasta 100 metros de donde pasaba originalmente. Así como usted lo dice, por aquí pasaba el río y después del huracán César se hizo un nuevo cauce y quedó como unos 100 metros de distancia. Gracias a ello ya quedó una distancia ya que tal vez no nos va a volver a perjudicar en otro huracán. Este video de la época recababa las palabras de una madre asustada y con muchas dudas en la cabeza. Bueno, no yo, sino a los amigos de aquí porque al menos nosotros tuvimos, bueno, un desenlace muy feo. Al menos estábamos ahí en la casa que vivimos ahí por el costado de la escuela, a los 50 metros, a la orilla del río se puede decir. Y nosotros cuando percatamos teníamos el agua hasta el cuello, como dicen. Y luego nosotros pedíamos ayuda y nos decían que no podíamos hacer nada porque definitivamente no podían. Entonces mi marido arrancó un cable de la luz eléctrica de la casa y por ese cable nos guinamos para luego coger un mecate que nos tiraron. ¿Se olvida eso, aunque hayan pasado 20 años? No, no se olvida porque usted está durmiendo y cuando llueve durísimo, se acuesta uno y con esa lluvia que está cayendo y muchos dicen que es rico para dormir, pero para nosotros no es rico. Porque uno se acuesta con aquello que lo que pasó hace día. Ahora un día de estos que llovió mucho, entonces esta semana yo me acosté y que es rica lluvia, pero no, no podía dormir. Y dice mi marido, le digo yo, usted estaba también, dice, estoy acordándome del César. Entonces cuando yo me dormí, todo el agua me pasó por encima, o sea, yo seguí viviendo lo mismo. Esa agua sucia, sucia, hasta el olor y todo, vea, me olía. Y me siento un carrerón en la cama y dice, ¿qué fue lo que le pasó? Le digo yo, ay, que el río se salió. Y yo, ay, pero aquí no hay río, me decía. Le digo yo, ay, sí, gracias a Dios. Vea, esta semana, porque me soñé eso. Pero vea, es algo fatal. Eso usted, ni porque usted le digan que ya pasó, no, eso no se olvida. Vea mañana, cómo fueron los días después y cómo se levantaron estas familias de aquel dramático evento. Bueno, no fue de un día para otro, no fueron cuatro años de calamidad. Lo peor fue una desesperanza, uno no sabía para dónde ubicarse, qué hacer. Usted no se imagina lo que es pensar cómo se hace, cómo hacemos. No se imagina lo que es pensar cómo se hace, cómo se hace, cómo se hace, cómo se hace.